¡Suscríbete al canal! 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 Yo pensaba que tu eras guay y que tu querías matar a Zeus también Que es que ha hecho el pago de ese tío, a lo mejor lo tengo que dar aquí Que cosa más rara eh tío Que es eso, que es eso, que es eso que viene Que? Eh, eh Uff, pero se me había matado Bueno, que motivado ¿no? Eh, es difícil de matar eh No, no me deja esquivar Eres un mazo de chamba tío Me estoy dando sin vida Que sin magia Vamos que lo mato, lo mato, lo mato, lo mato, lo mato Que es eso, que es eso, que es eso Si es que tengo muy poca vida tío Madre mía Madre mía Me va a matar Joder Joder Nada me pasa la primera, ni el heal, ni algo todo igual, nada Nada Nada, y sigue ¿Qué? ¿Me quieres dejar en paz? ¿Me quieres dejar en paz? Es que me voy a caer la leche jodida eh Cogelo, cogerlo Me voy a matar tío, el siguiente Que no me de vida Como no me de, como no me de vida Ah bueno, eso da en vida Eso da en vida Lo necesito Ya, tengo el máximo de vida Así... Molo un huevo Que viene otra vez el ataque ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde me pongo? No me podría a ningún lado Me iba a darse o sí tío Bueno, iba a hacer yo magia, no tengo tío Venga, muérete Eh, 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 ¿Qué haces? ¿Qué haces? No, 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 no He dicho no tío, he dicho no Madre mía Venga, venga Tú puedes, patas Venga Por favor, dime que le voy a matar Uff, que movida Por ahora es mi plan Tu alma Vamos, muérete tío Que me está arrastrando Vamos, vamos, vamos Cárgatele Toma 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 Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 que fuerte, ¿no? ¡Qué guapada! ¡Ueh! ¡Hala! ¡Ueh! ¡Qué espadas! ¡Qué espadas! ¡Hala! ¡Hala! ¡Qué guapada! ¡Garra de Hades! Esto es con el brancho de Hades ¡Hala! ¡Oh, chaval! ¡Qué guapada, ¿no? Oye, tío ¡Qué guapada! A ver ¿Pero qué son? ¿Las espadas normales? ¿O qué son las espadas normales? Selección de almas Pusa para que aparezcan en menudas Aquí, a ver Pues nada Y si quiero cambiar a las otras No puedo, ¿eh? ¡Eh! ¡Eh! ¡Qué ha vuelto! Vamos, no me fastidies Que me vas a matar ahora ¡Garra de Hades! ¡Garra de Hades! ¡Bes! ¡Like! ¡Garra de Hades! ¡Garra de Hades! No se muere el tío, ¿eh? Está pesado Está pesado y no se muere ¡Que se muere yo! Pues le tengo todo el lío, cabrón ¡Eh! Qué rápido ha sido Ha sido muy rápido, eso no me ha gustado, ¿eh? Me ha sorprendido Tío, pero es que yo no quiero Yo quiero las otras A ver Esto no es el que es A ver Sufre, mamá ¡Copyrai, copyrai! ¡Copyrai, copyrai! Me va a matar Cuando la mate yo me mata Ahí hay una cusa Una cusa, ¿eh? Hay una cusa Hay una cosa que se llama ducha Y sirve para quitar yo los pinchos de la espada De la espada, ¿sabes? O sea Mira, que le robo el arma Bueno, tío Le ha robado el arma Al rey del inflamando, tío Madre mía Vamos a ver que sale ahora del Kratos Madre mía Con el maldito Había prendido Venga, tu casa Ahora se ha obtenido el arma de la ades Con ella puedes nadar por la estesia sin peligro Quiero guardar Quiero guardar Y yo quiero las otras espadas ¿Cómo he cambiado de espada? ¿Qué es esto? Magia También he cambiado Hemos cambiado la magia también Tío, a ver ¿Cómo se cambia? Yo quiero cambiar A esta espada, tío A lo mejor por aquí tiene que haber algo que ponga equipar O algo de eso Es que Yo prefiero las otras, tío ¿Cómo pongo las otras? Yo quiero estas ¿Cómo pongo las otras, tío? Si es que tiene que haber un modo Ah, amigo Otra vez Mira Le damos al botón este Al analógico Al botón derecho analógico Se ponen las moradas estas Y al otro las normales Bueno Pues nada Espero que os haya gustado el vídeo Este vídeo sí que ha sido muy completito O sea Ya sé que me lo voy a llamar Voy a poner Kratos B.S.A.D. ¿Quién ganará? Bueno, todo el mundo sabe quién va a ganar Así que nada Espero que os guste el vídeo Que lo votéis Me gusta el favorito Y nos vemos en el siguiente capítulo Un saludo Y hasta la próxima Adiós